Hola a todos, bienvenidos a una corrección más de las preguntas MIR de Aula Ginecología Students. Vamos a corregir ahora las preguntas relacionadas con patología mamaria, que es el tema más rentable de estudiar con mucha diferencia. Fijaros que entran 21 preguntas sobre patología mamaria. Y esto es debido sobre todo a que la patología mamaria se puede preguntar tanto en el bloque de ginecología como en el bloque de radiología como en el bloque de oncología. Pero bueno, es verdad que estudiándonos este tema pues vamos a responder muchas preguntas. Y de lo que más nos preguntan es lógicamente del cáncer de mamá, pero también de la detección precoz del cáncer de mamá. Bien, nos preguntan por una mujer de 40 años con un Virats 3 y lo que quieren es que no sepamos la clasificación de Virats. Recordad que Virats 1 es sin hallazgos, Virats 2 es hallazgos muy probablemente benignos o benignos. Virats 3 todavía es hallazgos probablemente benignos. Lo que hay que hacer es un seguimiento cada 6 meses durante 2 años. Por lo tanto, la respuesta 3 es la correcta. La probabilidad de cáncer es de menos de un 2% y por lo tanto se hace un seguimiento cada 6-12 meses durante 2 años. O en caso de duda se puede hacer una biopsia y en ese caso ya no necesitamos hacer un seguimiento. Bien, nos preguntan ahora por qué es lo que no aumenta el riesgo de padecer cáncer de mamá. Bueno, pues el consumo moderado de alcohol sí, la obesidad sí, la menopausia tardía. También lo que no aumenta el riesgo de padecer cáncer de mamá es la mastopatía fibroquística, que de hecho es una entidad que cada vez tratamos de utilizar menos, porque realmente dentro de mastopatía fibroquística es un cajón desastre en la que metíamos esa mamá densa, poliquística, pero que en realidad no tiene una significación anatomopatológica por sí misma. Pero bueno, la mastopatía fibroquística por sí misma no aumenta el riesgo de padecer cáncer de mamá. Bien, nos preguntan por una mujer de 65 años a la que le han hecho una cirugía conservadora de la mamá y tenía un carcinoma ductal infiltrante, que los glándulos son negativos y que los receptores de estrógenos y de progesterona son negativos. Además, el ER2 es negativo. También nos están hablando de un basal-like o un triple negativo. ¿Y cómo vamos a tratar estos tumores triple negativos? Bueno, pues el tratamiento hormonal no tiene sentido, ni el tamoxicino ni los inhibidores de la aromatasa van a ser efectivos porque no tiene receptores ni de estrógenos ni de progesterona. El trastuzumab tampoco porque solo lo utilizamos en aquellos tumores que expresan, que sobreexpresan el ER2. Por lo tanto, respuesta 1, falsa. La que es cierta es que vamos a dar quimioterapia basada en antraciclinas o táxanos, más radioterapia. Siempre que hacemos cirugía conservadora a la mamá tenemos que añadir radioterapia. Muy bien, nos preguntan ahora por una mujer de 30 años que debuta con un punto en la mamá derecha. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues en mujeres menores de 35 años en general los radiólogos suelen preferir la ecografía sobre la mamografía. Aunque esto es un criterio del radiólogo. Si la mamá es muy densa suele preferir hacer ecografía y si la mamá es menos densa suele preferir hacer mamografía. Bien, y esta es una pregunta muy típica. Nos preguntan por qué tumores están aumentados en los pacientes que son portadores de la mutación del BRCA2 y son los tumores de mama y de ovario. Igual que con los tumores que con las mutaciones de BRCA1. Lo que pasa es que en distinta proporción. Tanto BRCA2 como BRCA1 tienen aumentado el riesgo de cáncer de mama y de ovario. Bien, nos preguntan ahora por esta imagen en la que probablemente si no somos radiólogos expertos probablemente no hay pistola, pero además nos dicen que la mujer tiene fiebre, dolor, eritema, calor e hinchazón. Probablemente no estén hablando de una infección. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer si tiene una infección? Pues tratamiento antibiótico y seguimiento clínico. Para mí sí mejor. Bien, nos preguntan ahora otra vez por el tumor basal-like, es decir, el triple negativo. ¿Y por qué se caracteriza el triple negativo? Pues por ausencia de receptores hormonales y negatividad para el ER2. Muy bien, nos preguntan ahora por una paciente con un carcinoma ductal infiltrante T2 con receptores de estrógeno y progestorna positivos, este BATSIN, con un KS67 al 25% y un ER2 negativo. Nos están preguntando probablemente por un tipo luminal A o luminal B y además nos dice que tiene un ganglio positivo. ¿Cuál es el tratamiento? Pues lógicamente trastuzumab, ¿no? Ya lo hemos explicado porque el ER2 es negativo y en este caso haremos quimioterapia ayudante porque el tumor ya ha metastatizado a la axila, preferentemente otra vez una trastitina de taxanos y seguido de hormonoterapia porque expresa receptores de estrógenos y de progesterona. Bien, nos preguntan por una paciente que ha sufrido un carcinoma, le han hecho una exétesis de la lesión y se ve que tiene un tumor de 6 milímetros con receptores de estrógenos y de progesterona al 100%, tiene un K67 bajo y un ER2 negativo. Este sí es un luminal, probablemente un luminal A y que tiene bordes quirúrgicos libres. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Bueno, como hemos hecho una cirugía conservadora, seguro que vamos a tener que dar radioterapia. Además, como tiene receptores positivos, muy probablemente vayamos a tener que dar también hormonoterapia. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer antes de todo eso? Pues asegurarnos de que los ganglios no están afectados, los ganglios de la axila no están afectados. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que hacer es una biopsia selectiva del ganglio centinela para ver si vamos a tener un tumor metastásico o no y qué tratamiento vamos a tener que dar. Así que es verdad que la respuesta 2 podría ser parcialmente correcta, pero antes de nada tenemos que hacer una biopsia del ganglio centinela. Bueno, ¿y qué es falso sobre el cáncer de mama hereditario? Bueno, pues como siempre, las opciones que ponga puede, pues como en medicina todo puede, pues va a ser verdadera. ¿Qué es falso sobre el cáncer de mama hereditario? Pues que las alteraciones genéticas conocidas causantes del cáncer de mama suelen tener un patrón de herencia autosómico dominante, no autosómico recesivo. Por lo tanto, respuesta 3, falso. Bien, nos preguntan ahora por un chico de 18 años que tiene un nódulo en la mama retroareolar y que le duele la palpación. ¿Cuál es la causa más frecuente? Pues en estos chicos alrededor de la adolescencia lo más frecuente es que tengan una ginecomastia puberal. Al final, por estas alteraciones o estos disbalances hormonales típicos de la adolescencia, pues puede aparecer una pequeña ginecomastia que normalmente es transitoria. Bien. ¿Y qué es cierto del tratamiento coadyuvante tras la cirugía del cáncer de mama? Bueno, pues que el tamoxifeno es útil tanto en pre- como en posmenopáusicas. Sin embargo, es cierto que en mujeres posmenopáusicas tendemos a utilizar inhibidores de la aromatasa porque quizá tenga un perfil de efectos secundarios un poquito mejor. En premenopáusicas no podemos utilizar estos inhibidores de la aromatasa porque no van a ser eficaces. Por lo tanto, en premenopáusicas vamos a utilizar casi obligatoriamente el tamoxifeno o el raloxifeno. Y en posmenopáusicas pues nos sirven los dos aunque solemos utilizar los inhibidores de la aromatasa. Pero el tamoxifeno también podría ser útil. ¿Qué es falso sobre el cáncer de mama? Bueno, pues todas son verdaderas salvo que la presencia de anopatías contraindique la cirugía de la mama. De hecho, muchas veces ante la presencia de adenopatías lo que hacemos es una linfadenectomía para quitar esas adenopatías pero si el tumor es resecable muchas veces lo asociamos con una mastectomía o incluso si el tumor es pequeñito lo podemos asociar con una cuadrantectomía o una tumorectomía asociado a radioterapia. Por lo tanto, es completamente falso que porque haya tumor en la axila no podamos hacer cirugía sobre la mama. Bien, esta pregunta es muy difícil. ¿Qué gen se asocia con mayor frecuencia a mutaciones adquiridas en el cáncer de mama? Y tú instintivamente vas a responder BRCA1 o BRCA2 pero estas mutaciones primero no son las más frecuentes y segundo no son adquiridas son congénitas. La mutación adquirida que más frecuentemente se asocia al cáncer de mama es una mutación del gen P53. Pregunta muy complicada porque es de las que llamamos lobos con piel de cordero. Nos parece una pregunta más o menos fácil pero no lo es para nada. Y nos preguntan por la única contraindicación del tratamiento quirúrgico conservador en el cáncer de mama. Pues bueno, ya hemos dicho antes que la metastasis axilar no es una contraindicación. A veces aunque haya ganglios afectados podemos hacer cirugía conservadora. El tumor multifocal si la mama es suficientemente grande tampoco es una contraindicación. El embarazo tampoco es una contraindicación. Lo que sí que es una contraindicación es la radioterapia previa porque estas mamas no van a poder recibir después otra vez radioterapia que es lo que asociamos siempre que hacemos cirugía conservadora sobre la mama. Así que respuesta 1 incorrecta. Es la única contraindicación. Bien, nos preguntan por esta imagen en la que lo normal es no ver nada y es una pregunta muy difícil porque verdaderamente sin estar seguros de lo que vemos en la mamografía pues es complicado. Bueno, el tínico es una mujer de 52 años que viene al programa de detección preco de cáncer de mama y que tiene esta imagen. Bueno, esta imagen es de microcalcificaciones que suelen ser patológicas ¿y qué es lo que tendremos que hacer? Pues como son microcalcificaciones segmentarias no groseras son sospechosas de malignidad ¿y qué es lo que tendremos que hacer? Bueno, pues en este caso lo que tenemos que hacer es una biopsia esterotáxica para asegurarnos de que cogemos estas microcalcificaciones. Ya os digo, pregunta muy difícil porque sin estar seguro de lo que estamos aquí en la mamografía pues nos puede llevar a error. Bien, nos preguntan por una mujer de 42 años que tiene implantes mamario y consulta por un tumor palpable en los cuadrantes internos de la mama derecha. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Bueno, es cierto que en 2011 dieron por buena la resonancia magnética pero ahora con las técnicas mejoradas de la mamografía podría hacerse una mamografía si el radiólogo considera que ve lo suficientemente bien como para descartar malignidad. Así que probablemente hoy la respuesta correcta fuese la mamografía. Aunque es verdad que el gol estándar o la que mayor sensibilidad para detectar un tumor tiene es la resonancia magnética sobre todo en mujeres portadores de prótesis mayores. Bien, nos preguntan ahora por una mujer de 59 años que tiene una secreción uniporo unilateral y uniporo sanguinolenta. Siempre que tengamos una secreción unilateral y sobre todo si es uniporo tendremos que sospechar un papiloma intraductal. Y nos preguntan ahora por cuál no es una prestación típica del cáncer de mama. Pues bueno, la cema en la areola pezón lo que llamamos payet de la mama sí que es una presentación poco frecuente pero que sí que se puede ver. Microcacificaciones en la mamografía ya hemos visto que sí. Inflamación generalizada de mama es típico del carcinoma inflamatorio que tiene muy mal pronóstico. Lo que no es cierto es que se pueda presentar como calcificaciones semilunares o en cáscara de huevo porque son esta es una imagen radiológica característicamente benigna. ¿Vale? O sea que la 4 es falsa. Bien, y por último nos preguntan ahora por la afirmación correcta sobre el ganglio centinela. Pues lo que es cierto es que no se debe realizar en pacientes con ganglios palpables. Si ya hay ganglios palpables lo que tenemos que hacer es biopsiar esos ganglios palpables para confirmar la presencia de tumor. ¿Vale? El resto son falsas. Obviamente la utilizamos para evitar la realización de una linfadenectomia axilar. Ya sabemos que se utiliza un radiotrazador no un marcaje con arpón o azul de metileno pero desde luego no un marcaje con arpón y también sabemos que no sirve para detectar ganglios axilares sanos. No buscamos evidentemente el ganglio que sea patológico. Buscamos ese ganglio centinela para ver si es o no patológico para ver si está afectado por el tumor. Por lo tanto respuesta 1 correcta. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en los próximos vídeos de Aula Ginecología Students. Aula Ginecología Students es la herramienta que nos hubiera gustado tener cuando éramos estudiantes. Para aprovechar al máximo Aula Ginecología Students te recomendamos adquirir el manual. Encuentra el enlace en la descripción. Aula Ginecología Students no busca simplemente ayudarte a aprobar racaneando un 5 en el examen. Aula Ginecología Students está pensado para que aspires a triunfar, a que la saques del estadio. Nuestro objetivo además es que desarrolles un conocimiento profundo que perdure a lo largo del tiempo y que así te sea útil para el MIR en el futuro. Para estudiar un nuevo capítulo en Aula Ginecología Students sigue estos pasos. 1. Dedica 5 minutos a ojear el capítulo, lee los títulos y observa los gráficos. Este paso es crucial ya que te preparará para lo que vas a enfrentar. 2. Escanea el código QR para ver el vídeo correspondiente en tu móvil. O mejor aún, reproduce el vídeo en tu ordenador visitando www.aulaginecología.com y accediendo a la sección Students. 3. Mientras ves el vídeo, subraya en el manual y toma notas. La explicación en el vídeo será muy similar a lo que encuentras en el manual, así que no necesitarás tomar apuntes. 4. Al final de cada capítulo encontrarás preguntas MIR desde el año 2010. Te animamos a intentar responderlas y luego ver el vídeo de corrección para comprender y aprender de tus errores. 5. Después de estudiar todos los capítulos, haz el examen de 60 preguntas que encontrarás al final del libro. Esto te ayudará a fijar conceptos y a afrontar la segunda vuelta de una forma más eficientes. ¡No lo dejes! Para correr una maratón se entrena corriendo. Para hacer un examen se debe entrenar haciendo exámenes. También recomendamos ver el vídeo de corrección. 6. Es más efectivo dar dos lecturas generales al manual que una en profundidad. Esto te ayudará a obtener una perspectiva más amplia de la materia. 7. Siempre sugerimos estudiar a fondo y dar tantas vueltas al material como sea posible. Sin embargo, tres lecturas suelen ser suficientes para obtener una calificación sobresaliente en cualquier examen. En las segundas y terceras lecturas puedes acelerar la velocidad del vídeo para optimizar el tiempo. Hemos puesto todo nuestro empeño y cariño en hacer de Aula Ginecología Students una herramienta excepcional para estudiantes sobresalientes. Esperamos que la disfrutes. Aula Ginecología Students Aula Ginecología Aula Ginecología Aula Ginecología